Amigos de FASTA.COM un nuevo vídeo arrancamos señores con las camisetas de Langerz y el Bordeaux los equipos de la primera división de Francia vamos a ver las camisetas ahora de Francia el Alicane local y visitante de Langerz y vamos con local y visitante del Bordeaux tenemos las camisetas recuerden que en caso de que estén algunas viejas van a actualizar mediante un parche seguramente dentro de poco Brest y Eldy Home vamos con el local y visitante tres camisetas para el Brest local visitante y alternativa linda esa suplente esta suplente me gustó azul con dorado está mucho el dorado con color oscuro en diseños últimamente local y visitante Eldy Home medio que la dejaron mea pelada la camiseta algunos clubes no están con la propaganda con la publicidad no sé si debe ser un tema de licencias ok pero bueno no están Lille y el Lorient vamos de la primera división de Francia Lille local y visitante con la camiseta New Balance tenemos ahora las tres camisetas local y visitante y alternativa que linda está Lille Lorient visitante y alternativa muy linda esta también la alternativa está linda la local también quizás no tanto la visitante pero bueno linda camiseta para el Lorient para tenerlo en cuenta vamos ahora con el Metz y con el Mónaco camisetas del Metz local y visitante camiseta del Mónaco local visitante y alternativa tres camisetas para el Mónaco este con la transparencia ese de Mónaco atrás muy linda la blanca está también muy bonita y la local siempre con los colores y el diseño que no tiene característicos el Mónaco y las camisetas del Mónaco para 2021 para esta temporada de fútbol de la liga francesa Montpellier y el Nantes antes siempre tienen las camisetas a ver esta temporada local y visitante la alternativa para el Montpellier alternativa la naranja local antes la Macron bastante parecidas a la temporada pasada esta negra hermosa y esta local está bastante bien camisetas del Nantes para PES 2021 vamos a pasar ahora sí al NISA y el NIMS olympique de NIMS y el NISA local y visitante para NISA local y visitante para el NIMS dos camisetas bastante tranquilitas no podemos decir que no tiene un gran diseño dos camisetas bastante limpias olympique de Marseille y el Lyons de Marseilla y Lyons vamos con el Lyons que tiene lindas camisetas de temporada local y visitante esta negra me gusta bastante bueno y el Marseilla también tiene hermosas camisetas para esta temporada local y visitante esta azul está muy buena lindas camisetas del Marseilla para PES 2021 vamos ahora ahí con el PSG con el PSG y el Lens local y visitante el PSG marca Nike muy parecidas a temporadas anteriores local y visitante me va a Wuchang con el Lens lindas camisetas me gustó la negra está muy buena del Lens me gustó la negra la visitante del Lens muy bonita pasamos así dos camisetas más vamos al Rens y al San Etienne el Rens y San Etienne vamos a tener local y visitante del Rens y local y visitante del San Etienne camisetas para la primera división de Francia la Ligue 1 vamos con el State de Reims y el Estrasburgo para finalizar así los uniformes de la primera división de Francia local visitante de alternativa para el Rens y la general de Estrasburgo local y visitante Adidas para el Estrasburgo en PES 2021 señores así finiquitamos las camisetas de la primera división de Francia no se olviden dejar su like compartir con sus amigos suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo acá en fifoestars.com